saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno este artículo noticioso tiene que ver con el circuito nurburgrin porque como sabemos el circuito nurburgrin consigue permiso para tener público en esta edición en esta edición 2020 la fórmula 1 y bueno va a tener lugar antes de el trazado normal de portugal portimao está esta misma pista también va a admitir público y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno contra cualquier pronóstico el trazado alemán normal normal de nurburgrin que va a ser sede oficial del nuevo gran premio de eiffel que va a ser la undécima carrera de la muy especial y complicada temporada 1020 de la fórmula 1 consiguió todos los permisos necesarios de el gobierno de alemania para poder tener público en sus tribunas cuando más ya hubo público en la reciente cita del dtm disputada el reciente fin de semana bueno así lo anunció el el mismísimo trazado alemán que se hizo con la idea cuando logró el acuerdo con liberty media de que no no va a poder tener público el trazado va va a poner en venta un total de 20.000 entradas las cuales se pueden adquirir a partir de las 12 de la mañana de el siguiente día 22 de septiembre bueno que sería mañana bueno aunque la organización no quiso comentar acerca de los valores el tema del que el tema del que se ha hablado durante los días recientes de que la pista italiana de mujer o apenas consiguiera vender alrededor de 2000 entradas debido a su abusivo preso precio inicial y que no varió con la rebaja del 50% se especula con un pase para todo para todo el fin de semana con un valor de 200 euros aún lejos del precio históricamente rebajado de el gran premio de turquía que se ha puesto que también se ha puesto a arrebatar que también se ha propuesto arrebatar las graderías bueno bueno el el circuito normal de nurvgrin espera volver a abarrotar las graderías como tiempo como tiempo atrás y bien la fecha del próximo gran premio es entre los días 9 y 11 de octubre no es especialmente propicia para un evento de esta de esta de esta clase de hecho varias competencias de del del n del vln ahora llamado nurvgrin endurance series que sea que se han disputado en fechas cercanas en los años recientes que ha tenido que ser cancelada por la climatología adversa del covid 19 bueno pese a todo una buena noticia pues poco a poco el público va a ir regresando a a cada a cada a cada pista las las cuales se van a seguir manteniendo la medida de protección incluyendo la ausencia de encuentros con los competidores que van a seguir aislados en su misma burbuja aparte del gran premio de rusia que se va a disputar este fin de semana y y este que va a ser el de eiffel en su primera edición también va a haber público también en las pistas de portimao en portugal y en imola en emilia romagna italia así como en el anteriormente mencionado el gran premio de turquía quedando la incógnita de que va a pasar en los trazados asiáticos de barén y jazz marina y con esto me despido adiós camifuera chao y